¡Suscríbete al canal! Ayer, el actor platicó con el diario su experiencia de encarnar a Manu, un joven cibernauta que opera un V-blog de manera anónima para ayudar a quienes han sido víctimas de alguna injusticia. Su vida es contradictoria y al filo de la navaja, porque lucha por la justicia, pero también huye de ella, de adolescente comete un asesinato por defender a su hermana de una violación. Es así como se convierte en un fugitivo y es perseguido por Horacio, un policía corrupto que piensa vengar la muerte de su hermano Isidro. Hay nervios en el elenco, cuenta Alex Perea, y también confianza de que la serie atrapará al televidente porque está contada en formato de cine, como se ha manejado en los últimos años. Sin miedo la verdad ocupará un horario dominado durante décadas por las telenovelas. Eso demuestra que Televisa quiere ofrecer nuevos contenidos, historias reales, aunque sin perder el fin de entretener. Otro punto a favor, considere el actor, es que la serie consta de 21 capítulos, será muy rápido, y además del elenco base, cuenta con las actuaciones especiales de Salvador Pineda, Fernando Carrillo, Catalina Gómez Juárez y Alfredo Alonso. El piloto se hizo el año pasado al mando del productor Rubén Galindo. Estando en Televisa para hacer casting para otro proyecto, el equipo de Galindo invita a Alex Perea a la audición de la serie y los convence con su actuación. Hace un año que sucedió y fue suficiente para que todo este tiempo Alex Perea le diera el perfil físico y psicológico a Manu. Fue de gran ayuda física que el actor grabara meses antes la serie por la máscara, de próximo estreno por Space, referente al mundo de la lucha libre. Sin miedo la verdad todavía se encuentra en grabaciones, y eso le ha permitido a Perea ir moldeando el personaje sobre la marcha y entendiéndolo mejor. Las expectativas son muy altas para el elenco y la producción de Rubén Galindo, que viene de hacer la serie sobre la vida de Lupita D'Alessio con gran respuesta de audiencia. Televisa está respondiendo a los nuevos tiempos de hacer televisión, está tocando temas reales. Hoy, se habla de trata de personas, de narcotráfico, violencia familiar, abusos de toda índole, pero tampoco perdemos nuestro objetivo final, el de ofrecer un producto entretenido, insistió el actor. Todo esto no se echa en saco roto en la serie y transmite que se necesita un cambio, y que mejor desde nosotros mismos. Manu utiliza la tecnología, las redes sociales, para hacer el bien en la serie, pero no siempre se les da este fin, y Alex Perea tiene su opinión al respecto. Es bueno y malo, nos ayuda, pero también nos puede volver flojos, estar pegados a los dispositivos y evadirnos. El actor no aprueba que los celulares suplan un diálogo o acercamiento físico, y menciona como ejemplo el hecho de que ha constatado que cuando sale a algún lugar hay casi familias enteras pendientes de los celulares y sin platicar nada entre ellos. Alex Perea es un actor joven, de 28 años, pero en su historial también ha hecho cine, un género al que espera volver pronto, aunque considera que en Sin Miedo la verdad fue como si lo hubiera hecho, por el formato que se maneja. Les aseguro que esta serie está hecha con mucha entrega, se irá en un abrir y cerrar de ojos, Santiago Aría y Cortés Pérez. ¡Suscríbete al canal!